1.99.1 Gracias por la sintonía, esta hora hoy miércoles 26 de diciembre Emisora más importante de la música urbana en todo el Cibao, Mortal 991 Con la ley y el orden de la radio en el Cibao Mira, ayer, bueno antes de ayer, martes, lunes, víspera, martes El Conejo Malo, Bad Bunny, día de navidad, lanza su primer álbum Llamado por siempre, un álbum que nadie se estaba esperando Un álbum que no tenía un pronóstico hecho en ninguna plataforma Y El Conejo, Bad Bunny, una persona que queremos mucho Una persona que siempre se ha mantenido firme con la República Dominicana Desde el día cero, Bad Bunny duró un tiempo aquí en Santiago viviendo Si usted no sabía eso Sí, cuando inició su carrera con el tema Tú no vives así Lanza su álbum y en base al lanzamiento de su álbum pues Ha creado muchas controversias Tanto en la parte de producción y también de trabajo Donde a este álbum le hizo un live, un en vivo ayer Desglosando cada una de las canciones, de los temas que trae el álbum Colaboraciones importantes como Mía junto a Drake Tiene una llamada a la romana junto al alfa, durísima Duro, duro Y mucha gente en el live le preguntaron a Bad Bunny por qué se había separado de DJ Luyan y Mambo Kings Que en sí era su compañía Hear This Music Y El Conejo expresó lo siguiente Vamos a escuchar lo que expresó Bad Bunny sobre la separación de Hear This Music Dame ahí, dame ahí, dame ahí Lo único que tengo que decir es que ya no soy parte de Hear This Music Yo nunca firmé con Hear This Music Cochita vaina Es todo ¿Por qué yo lancé este álbum? Porque ya no estoy con Hear This Music Hear This Music nunca quiso que yo tirara un álbum Entonces, supuestamente el contrato era por álbum Un contrato que no existía Y entonces, cabrón, ¿cómo tú quieres que yo salga de mi contrato? DJ Luyan no hace pista, les voy a aclarar aquí DJ Luyan no hace pista No hace pista, no produce ritmo Soy el productor de mis temas Que yo le haya dado la pauta en cuestión al final de los temas Mencionaba a Mambo Kings, mencionaba a DJ Luyan Pues lo mencionaba porque eran parte de lo que Pero mis temas no los produjo Mambo Kings Sumbió un poco los temas Me acostumbré, los hizo Yo lo único que tengo que decir Esto expresa Bad Bunny a través de un video Un live que hizo a través de su Instagram 99.1 ¿Y qué nos dice esto? Estos son situaciones que se dan No solo aquí en República Dominicana ¿Cuántos exponentes y artistas han firmado con compañías fantasmas Y al final terminan guindando los tenis? Y es el caso de Bad Bunny Así como lo expresa Bad Bunny No estamos afirmando lo que realmente Bad Bunny está diciendo Pero es su versión de los hechos ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? A nosotros pensar Que se estaban aprovechando del conejo Es como el conejo lo pinta Así el conejo lo pinta Y yo quiero hacer una encuesta Breve, breve, una encuesta ¿Suena arrogante Bad Bunny con estas declaraciones? ¿O realmente se estaban aprovechando del conejo? Dígame usted 809-241-9910 Su primer álbum 809-241-9910 809-241-9910 La niña mortal A lo cual te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Entra Luis Show En YouTube Hello, buenas Hello Hello, buenas Se puede esa 809-241-9910 ¿Suena arrogante Bad Bunny? ¿O realmente usted considera que se estaban aprovechando de él? Porque si no había ningún contrato 99.1 Hello, buenas Wey, ¿qué me habla? El vengador de este lado El vengador de Avengers Esto es Se están aprovechando del conejo malo Se estaban aprovechando ya Porque no está con esa gente Se estaban aprovechando del conejo malo Así es, así es Porque si no había un contrato Piense usted, ¿verdad? Era un aprovechamiento Claro que sí Así mismo Y me imagino también que le quitaban sus porcientos Bad Bunny Bad Bunny, mira Porque tú estás con nosotros Son tantos Señores Hello Hello, hello ¿Suena arrogante el conejo? ¿O se estaban aprovechando de él? Oye, te voy a explicar Mi punto de vista Porque yo estaba escuchando eso Ajá Desde anoche Sí Conejo Te voy a dar un consejo Consejo para el conejo Aquí te creó DJ Luyan Sí Nosotros te conocemos a ti Por DJ Luyan Que fue que te dio la pauta Que fue que te subió Que fue que te ayudó Y te puso a grabar con varios artistas Es verdad Porque tú no tenías las conexiones Es verdad Porque por eso es que hay muchos artistas Que después que se separan de los managers Aunque no sea bajo contrato Sí Pero ponte un paquetico mi amor Porque entonces no entendí 99.1 Una persona tan expresiva como tú Sin minuto ni balance Abusador Luís Luís Hello Hello ¿Qué es lo que es? Se han aprovechado del conejo O el conejo suena arrogante Con estas declaraciones Dime tú la verdad Dime Güey Dímelo, dímelo Que yo creo que está bien Que yo creo que está bien Que haya dicho eso Defendiendo Tú Que la que es mi hermano Pégate el teléfono Mi hermano Pégate más del teléfono Lo que pasa La gente Buslao de sistema Con él Maduro Que está pasando ahora Ya, verdad Buslao de sistema Dice el pana El conejo 99.1 Hello Hello Adelante, buenas No, fue la firma Luís Estaba firmado Él estaba firmado Luis Güey Sí Tú viste el contrato Cuando lo firmaron Yo sé que estaba firmado Porque cómo tú vas a invertir Una gente Si tú te has firmado Es verdad No, pero puede ser Para ayudar Hay muchas Estrategias De cómo usted Ayudar a una persona Sin tener que firmarlo Hay que ver Hay que conocer La versión de Luyan Estas expresiones Las acaba de dar El conejo malo Bad Bunny Benito Martínez 99.1 De qué estaba pasando Con su carrera El primer álbum Del conejo Por siempre Se llama Una colaboración durísima Con el alfa Se llama La romana Un tema Matando En la avenida Y Es lo que se está moviendo Con el conejo 99.1 Se enteraste La imparable mortal 99.1 Con la ley Y el orden Del Cibao Luis Show Luis Show 801